La palabra de Dios dice en 1 Pedro 5.8 Sed sobrios y velad Sobrios y velad Vuestro adversario A ver, todo el mundo diga fuerte, adversario Tenemos que tener en cuenta que tenemos un adversario Y es el diablo Pero les tengo muy buenas noticias El diablo tiene que entender que tú eres su adversario Y aunque te parezca tal vez absurdo que te lo diga Tú eres un mejor adversario para con él Que lo que él es para contigo Dice la escritura que nosotros ya conocemos las artimañas del diablo Para que no tome ventaja sobre nosotros Por lo tanto, nosotros le damos miedo al diablo Mira, tengamos en claro esto El diablo no puede dar gozo porque él no lo tiene El diablo no puede inspirar valor porque él es miedoso ¿Quién infunde temor? Miedo El diablo ¿Quién infunde depresión? Tristeza, agotamiento El diablo ¿Pero qué infunde Dios? Valentía Valor Energía Fuerza Luz Yo no Yo no encuentro una palabra que diga que las tinieblas apagan la luz Sino que la luz apagan las tinieblas Dice que nosotros lo debemos Dice Este adversario es como el león rugiente Que anda alrededor buscando a quien que Devorar Devorar es acabárselo Y voy Al cual resistid firmes en la ¿En la qué? ¿En la qué? A ver, griten la palabra fe Ojo a eso Sabiendo que los mismos padecimientos Padecimientos Se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo Mas el Dios de toda gracia Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo Después de que hayáis padecido un poco de tiempo Todo el mundo diga poco tiempo El mismo El mismo, o sea Dios Dios nos perfeccione Afirme Fortalezca Y establezca Y ahí voy Antes de que seas establecido en algo Dios te va a fortalecer Dios te va a afirmar Y va a venir con detalles para Perfeccionar algo en tu vida O en tu trabajo A fin de que el final de todo Sea ser establecido Podría un buen amén Vamos a hacer ¿Qué? Establecidos Levanta las manos Dí conmigo Seré establecido Seré estable Ahora continúo que esto se pone bueno Orando por esto Por la palabra El Señor me llevó a Efesios 6.16 Donde habla de En Efesios 6.13 En adelante habla de la armadura Que tenemos que usar de parte de Dios Pero hoy les voy a hablar de una En especial Dice Sobre todo Tomar el escudo De la fe Con la que puedes apagar Todos los dardos de fuego Del maligno Ahora Si el escudo es la fe ¿Qué es el dardo? A ver Ingrid Duda Los dardos del enemigo Llevan un solo veneno No pueden llevar Todos los venenos juntos La primera cosa Para nosotros Ganar nuestras victorias La primera cosa No es tener armas Es tener actitud Porque cuando a David Saúl le puso Su propia armadura Dijo Rey Saúl Mi Señor Disculpa Pero yo no puedo Pelear con tu armadura Es muy grande No me queda Y no he entrenado con eso Pero aquí tengo Cinco piedras Dijo Cualquiera diría ¿Cómo vas a vencer A Goliat con piedras? Ponete la armadura Digo Mira La armadura Que me estás poniendo No va a gozar De la actitud Que debo tener Porque no me queda Me va a hacer dudar Es muy pesada No puedo caminar Pero estas cinco piedras Cuentan Con toda mi actitud Con una Le reviento El ayote Ese Goliat Amén Actitud Que meterle Toda la actitud Posible En Números Capítulo 32 Verso 5 Leo Por tanto Dijeron Si hallamos Gracia en tus ojos Dese esta tierra A tus siervos En heredad Y no nos hagas Pasar el Jordán Mira lo que Estaban proponiendo Y respondió Moisés A los hijos De Gad Y a los hijos De Rubén Irán vuestros Hermanos A la guerra Y ustedes Se quedarán aquí Y por qué Desaniman A los hijos De Israel A ver Todo el mundo Diga fuerte Desanimar Mira de lo que Dios habló Fue de ánimo Y ustedes Van a desanimar A los hijos De Israel Para que no Pasen A la tierra Que les he dado Les ha dado Jehová Así hicieron Vuestros Ojo Así hicieron Vuestros Padres Ay Dios Mío No puede ser Que eso se pegue O se herede Cuando los enviedes De Cades Barnea Para que viesen La tierra O sea Estos eran hijos De aquellos Diez espías Que dijeron No entremos Cuidado Eres una persona Que vive Desanimando A los demás Y le enseñas A tus hijos A ser igual Yujú El hecho Que alguna cosa En tu vida No hayas podido Hacerla No significa Que le enseñes A tu hijo Que nada Se puede Es mejor Admitir Uno su error Y decir Mira hijo Mira hija Yo no lo logré Te pido disculpas Te pido perdón Me faltaron Agallas No me puse Los pantalones No tuve la fe Pero vos Si la tenés La Biblia dice En Salmos 60 12 En Dios Haremos Proezas Y él Hoyará A nuestros Enemigos Les va a poner El pie Encima Cuando Dios Prometió aquí Mira Dice Dice el Señor Que Se enojó Y yo veo Que lo que lo saca De onda Es que la gente Ande Desalentando A los demás Para que ellos No tomen La promesa Que Dios Les dio Así que si alguien Le cree a Dios Por una promesa En su vida Deja de estar Hablando Dios No oye tu oración Él no quiere Que vos andes Pidiendo eso Y vos Que sabes De eso No seas Del grupito No seas Del discipulado El que desalienta No seas De la célula El que desalienta No seas El del retiro El que desalienta No seas El del país El que desalienta No seas El del equipo Que desalienta Porque si algo Saca de onda Dios Es la gente Que le dice A los demás Que eso Que están creyendo No es posible Ahora hay otra más Dice La tierra Que le juré Abraham Isaac Y Jacob Si Que habrían de poseer Solo se las daré A los Que son menores De 20 años Que salieron Dios quiere A la juventud Ellos no perdieron La tierra prometida En ese momento Por no saber Matemática Aritmética Geografía La perdieron Por falta De que De actitud Levanta las manos Actitud El diablo Vuestro adversario Ando alrededor Viendo a quien que Devorar Y quizás No te va a devorar Físicamente Pero Dios Dios cerrará La boca De aquellos Que han querido Devorarte Con su boca Con sus palabras Pero el Señor Me dijo Que les dijera Que hay momentos En que tú Tienes que cerrar Tu propia boca Que habla palabras Contra ti mismo Exacto Tus palabras De que no se puede De que no se logra De que no eres digno Tus palabras Que viven confesando Me abandonaron Me abandonan Son tan peligrosas Como las fauces De un león Y como nosotros Somos Una mezcla rara Porque somos Nuestro cuerpo Que es la carne Donde mora El pecado La carne Resulta que es Lo que Jesús Escogió Como templo De su Espíritu Santo Entonces nosotros Somos como Esa figura Asiática Del Yin Yang No se llama Yin Yang Donde tú ves Que tienen una figura Blanca con un puntito Negro Y una negra Con un puntito Blanco Y os dicen En lo blanco Siempre habrá Un punto negro Pero en lo negro Siempre brillará Un punto blanco Esos somos Más o menos Nosotros Porque Somos llenos Del Espíritu Santo Podemos ser guiados Por Dios Él nos da palabras A nosotros De ánimo Y nos da ordenanzas Porque la Ojo La tierra Que Dios Les había prometido Ojo Esto es raro Habiéndolo Dios prometido Le dio la orden A ellos De poseer Lo prometido Tú no puedes Estar sentado Esperando que Dios Cumpla una promesa Te tienes que levantar A trabajar O vas a estar O vas a estar Tú diciéndole Ah no Yo no paso Del otro lado Del río Que la tierra Se venga De este lado No hombre Que no te Poseas Espíritu Cualquiera Menos ese Pero el Señor Me decía Diles Que cuando No tengan Nada bueno Que hablar De sí mismos No hablen Tú no le puedes Estar hablando Bien de ti mismo A otros Porque dice Que no hay que Proclamar uno Su propia Justicia Pero si te Tienes que Hablar a ti Mismo Bien de ti No sé Si me Explico Mientras Otros Te digan Que oscuro Es que Que oscuro Eres Sí pero Ahí brilla La luz También Es que Es esa Mezcla En el cuerpo Que es la carne Donde habita El pecado Dios decide Tomarlo Como el templo Donde él vive No sé Si me estoy Explicando Es súper Raro Es rarísimo Pero así es Esa es la verdad La realidad Y tenemos que Aprender a vivir Ahí Así que No te lances Tú a tu propio Poso Donde las palabras De tu propia boca Al salir Te devoren La fe No puedes Con una mano Levantar el escudo Con la fe Y con el otro Tú mismo Agarrar el lardo Y ponértelo No sé Si me Explico No 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 podemos Hacer eso Esta es la historia Que se la resumo De los otros Amigos de Daniel Bajo Naucodonosor Estos tenían Unos nombres Bien raros Sadrach Mesach Y Abebnego A estos Le dijeron Tú te tienes Que postrar Delante de esta Estatua Cuando suene La música Porque si ustedes No lo hacen Serán lanzados Dice Al horno De fuego Y ellos Respondieron No es necesario Que te respondamos Acerca de esto Oh rey Verso 17 De Daniel 3 He aquí Nuestro Dios Que dice A quien Que A quien Servimos Puede Librarnos Del horno De fuego Ardiendo Y de tu Mano Oh rey Nos liberará Y si no Y si no Sepas oh rey Que no serviremos A tus dioses Ni tampoco Adoraremos La estatua Que has levantado Entonces Nabucodonosor Se levantó Se llenó De ira Pon atención Y se demudó El aspecto De su rostro Contra ellos Y ordenó Que el horno Se calentase Siete veces Más De lo acostumbrado Verso 21 Entonces Estos varones Fueron Atados Con sus manos Sus calzas Sus turbantes Sus vestidos Y fueron echados Dentro del horno De fuego Ardiendo Como la orden Del rey Era apremiante Y lo habían Calentado mucho La llama De fuego Mató Aquellos Que habían Alzado Veo Veo que hay un cuarto Que parece Hijo de Dios No importa Donde te lancen Siempre hay uno Extra Que camina Contigo Ahí Ahora pongan Atención ¿Por qué Aparece Visiblemente El cuarto En el horno? ¿Por qué Ese visible En el horno? Pongan Atención A veces La prueba Es la que Lo hace Visible Pero antes De que Cayeran Ya estaba Con ellos O sea El cuarto No estaba Solo adentro El cuarto Estaba afuera Invisible Y el que Se pueda Hacer visible En medio De tu prueba Te ha acompañado Siempre De forma Invisible No deberíamos De trabajar Sin él No deberíamos De salir A la calle Sin él No deberíamos Hacer nada Sin él Porque puede Llegar el día En que no vamos A aguantar Sin él Lo que te está Diciendo Jesús Es a donde Te lancen Me lanzan A mí Donde tú Vayas Yo voy a ir Siempre va a estar Con nosotros Ahora disculpen Lo que les voy a decir Que fue lo que Dijo Daniel Que le reconoció Darío El Dios Al que Continuamente Sirves Que fue lo que Contestó Sadrach El Dios El Dios Al que Servimos Y como se los he dicho En otra ocasión Nos dijeron El Dios Al que Por poco Servimos El Dios Al que Algún día Servimos Al Dios Al que Ya no sirvo Porque me aburrí El Dios Yo servía Yo servía Pero ya no Porque un hermano Me hizo esto Mis hermanos El servicio Es la mejor defensa Que existe La mejor resistencia Es servir No ser servido No te oigo La mejor defensa Es servir Compromiso De servicio Siempre No te oigo